¿Te has preguntado si la COVID-19 tiene complicaciones a largo plazo? Luego de un año de los primeros casos de coronavirus en el mundo, varios pacientes que dieron positivo en los primeros meses de 2020 aún luchan contra este virus. Así es como ha surgido el término Long COVID o COVID prolongado, que hace referencia a aquellos síntomas que pueden durar meses e incluso el regreso de estos después de la recuperación. Hasta el momento no existe una definición médica para describirlo y tampoco hay síntomas que se repitan en pacientes, ya que cada uno puede presentar diferentes. María Pilar Rodríguez, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de la Familia, contó en entrevista con la agencia EFE que el término surgió de un paciente quien así autodenominó su situación. En diciembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el llamado Long COVID ya tiene un código en la Clasificación Internacional de Enfermedades y ha sido designado como el síndrome post-COVID. Expertos aseguran que la COVID-19 no es solo una enfermedad respiratoria de dos semanas, sino que ésta puede persistir por meses. Es por eso que investigadores ya trabajan con pacientes en esta condición para entender este síndrome y establecer protocolos de rehabilitación. ¿Cómo es el síndrome post-COVID? Según el doctor Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, este síndrome puede durar meses y afecta a entre un 10% al 60% de los pacientes recuperados. Es más grave en aquellos que tuvieron un alto grado de COVID-19, pero que también está presente en los que no presentaron síntomas graves e incluso en los que fueron asintomáticos. Los síntomas persistentes más comunes del síndrome son fatiga, dolor en las articulaciones, falta de aire, tos, pérdida del olfato, pérdida del gusto en mayor o menor grado, disgeusia, que es un trastorno del gusto que provoca un cambio en el sabor, insomnio, somnolencia, neurológicamente se presenta distracción, depresión. Según la encuesta de la Sociedad Española de Médicos realizada del 13 de julio al 14 de octubre de 2020, más de 1.000 enfermos presentaron síntomas compatibles de Long COVID con una media de 36 síntomas por persona y que las edades iban entre los 36 y los 50 años. Pero el perfil más común es en mujeres en sus 40 años que apenas y presentaron síntomas. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association realizado a 143 personas en un hospital de Roma hizo un seguimiento a los pacientes tras ser dados de alta. Este encontró que el 87% de los pacientes tenían al menos un síntoma dos meses después del contagio, en particular fatiga y dificultad respiratoria. La aplicación COVID Symptom Tracker utilizada en Reino Unido por más de 4 millones de personas mostró que el 12% de ellas aún presentaban síntomas después de 30 días. Chris Breitlin, profesor de la Universidad de Leicester e investigador principal del proyecto PHOS Picovit, cree que los pacientes que desarrollan neumonía pueden tener más problemas debido al daño en los pulmones. Tim Spector del King's College de Londres asegura que el virus, aunque ya se eliminó de la mayor parte del cuerpo, puede continuar en ciertas partes de él. Por ejemplo, si una persona presenta pérdida del olfato, el virus está en los nervios. Si tiene diarrea prolongada, se encuentra en el intestino. Por su parte, el investigador Omar Bello Chavoya, especialista en investigación epidemiológica, explicó en su cuenta de Twitter un poco más sobre las implicaciones que tiene el long COVID. Por ejemplo, que afecta tanto a casos graves como leves, que impacta notablemente en la calidad de vida a nivel personal, emocional y laboral, y que es probable que a pesar de la vacuna muchas personas padezcan el COVID persistente. También se preguntarán, ¿cómo me doy cuenta de que tengo síndrome post-COVID? Hasta el momento no existe una prueba de laboratorio que pueda diagnosticarlo, y desafortunadamente aún se sabe muy poco sobre él. Pero ya existen grupos y redes de apoyo para quienes quieran saber más sobre esta condición y los estudios más recientes al respecto. Los puedes seguir a través de redes con el hashtag Long COVID y Long COVID SOS, donde pacientes recuperados de coronavirus han dado a conocer sus historias y los síntomas que aún presentan. Muchos de quienes lo experimentan han asegurado tener dificultades para seguir trabajando o incluso seguir llevando una vida normal. Pese a que hace más de un año se detectó el primer caso de COVID-19, hasta el momento aún despoca la evidencia científica respecto a las consecuencias que produce en las personas que vivieron la enfermedad. Mientras los expertos trabajan para recabar información en torno al Long COVID, la OMS recomienda que la mejor forma de eludir problemas de salud futuros por el virus es cuidarse y evitar contagiarse, así como ser empáticos con aquellas personas que están viviendo el síndrome post-COVID. Si quieres tener síntomas de Long COVID, acude con tu médico de confianza y con especialistas. Siempre busca apoyo en los expertos.